¿A qué soy bueno, Omar? Se trata de ajustar cuentas con un tipo que me la debe De buena lana de por medio, yo le atoro El fulano está podrido en dinero Y tiene una hija como de 5 años Que está internada en un colegio de bonjas Lo que yo pienso es... ¿Me entiendes? Mi dibujo me está quedando súper padre En mí está muy bonito Dulce María ¿Me dijeron que estabas aquí? Estamos dibujando Acompáñame Tu tía Estefanía vino a buscarte ¿A buscarme? Sí Tiene una buena noticia para ti Sigan ustedes con sus dibujos ¿Eh? Ah, qué bonito Tío Chis ¿Qué noticia me trajiste? Hoy es el cumpleaños de tu tío Gabriel Por eso en vez de venir a buscarte mañana sábado como corresponde Te vine a buscar hoy viernes, así me acompañas a comprarle su regalo Y yo también le compraré uno ¡Viva! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muñequita! Ya me despegas, por favor Mañana hay que estar a las ocho en la puerta del colegio ¿A qué madrugado? Ya lo investigué todo Normalmente la tía va por la chiquilla a la escuela Así es que todo va a salir muy bien Eso júralo, Omar Así yo me vengo de ese fulano en donde más le duele Y de paso le sacamos una buena fortuna La tía Pérez va a llevarme a comprarle un regalo a mi tío Gabriel Y quiero que tú me digas que lo compro ¿Conoces la tienda que está a una cuadra y media de la casa? ¿Cruzando la avenida Grande? Sí, una que tiene un aparador grandototote Es uno de los pocos sitios donde venden unas cajas con chocolate rellenos de mazapán de almendra A tu tío le gustan mucho Cuando le hice aquel regalo lo envolví con un listón azul Entonces yo también le pondré su muño de listón azul La salida de las alumnas es aquí Los coches de los padres que van por las niñas se estacionan en este sitio Cuando vean que la tía y la chiquilla se van a subir al coche Avanzamos con el nuestro Dos hombres contra una mujer y una chiquilla no pueden perder Como dos hombres Yo No puedo arriesgarme a que la chiquilla y la tía me reconozcan ¿Quieres decir que el riesgo vamos a correr lo valente y yo solo? ¿Por algo les pago? ¿No? Mi amor El que paga manda Ahora vámonos A echarle un vistazo al colegio donde está la hija de mi peor enemigo Vámonos ¿El señor Lucio le hizo algún comentario? ¿Sobre qué? Bueno, de los motivos que tuvo ese hombre para enfurecerse No le dio importancia ¿Cómo? Pero si ese hombre lo acusó de quitarle la novia Mi primo no es celoso Y piensa que toda mujer enamorada antes de tener un novio ha tenido otro ¡Ay, pues yo no! Cecilia Por favor, no vaya a pensar cosas que no Ay, por supuesto que no, Cecilia Yo me refería a toda mujer enamorada Y a ti por razones obvias no podemos considerarte entre las mujeres enamoradas No, claro que no ¡No podía fallar! Estaba en el cuartito viejo Tío, ya estoy lista Despídete de las hermanas Hasta luego Que pases un hermoso fin de semana Pórtate como una señorita A los cinco años no puedo portarme como una señorita Sino como una niña Lógica pura Buenas tardes, hermanas Buenas tardes Buenas tardes Cuidadito con el Marlíos La señora Estefanía, ¿sabía? Seguro que te contó algún secreto de amor del pasado Y quieres guardártelo para ti sola A mí nadie me ha contado ningún secreto de amor El señor Larios no es celoso Y sostiene la teoría de que una novia Siempre tuvo a otro novio Y esa es una teoría muy tonta ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que le voy a regalar a mi tío Gabi ¿Qué hacemos, chiquito? Una caja granotota de chocolate Son ellas, ahí van ¿Qué hacemos? Adelantar nuestros planes, síguelas ¿Qué pasa, chichis? No sé Carita de arte Me llaman a mí Carita de arte Vamos a compartir Miles de travesturas Es ganas de reír Jugar, correr, soñar Y que esté junto a mí Carita de arte Yo quiero volar Carita de arte Al lugar especial Donde todos los niños Podramos cantar Y hacer una gran fiesta Que no tenga final